Así es, buenos días compañeros. En este momento nos encontramos ubicados desde la bodega de granos básicos en el mercado zonal Belén cotizando el precio de los frijoles. Amigo, ¿cuál es su nombre? Willy. Willy, coménteme, ¿cómo se encuentra el precio de los frijoles en este día? ¿Ha aumentado, se ha mantenido o cómo se mantiene? Normal. Buenos días. El precio es 55 por medida, 1000 lempiras por quintal. Y el frijol seda lo tenemos a 60 por medida y 1100 por quintal. ¿Anteriormente el frijol seda se cotizaba más barato? No, 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 no. Está ahí normal a 60 a la medida y a 1100. Ahorita sí va a tener una alcita esa de 50 lempiras porque se va a poner a 1150. Y el corriente siempre se va a quedar a 1000 lempiras. Porque de corriente no creo que haya alza porque de este frijol corriente hay suficiente. Hay bastante para salir hasta diciembre, si Dios lo permite. Que no se lo sigan llevando porque lo están llevando para El Salvador. Y para Nicaragua porque ahorita se han quedado sin frijol estos países y de Nicaragua se trae y después se vuelve a llevar. Ahorita le estamos como pagando el favor. Imagínense, bueno. Y en la cuestión del maíz, ¿cómo nos encontramos actualmente? ¿Este ha aumentado, se ha mantenido o podría aumentar en los próximos días? Mira, el maíz más bien, gracias a Dios, ha tendido a la baja. El maíz por carga ahorita está a 750 y por medida está a 20. El blanco, el amarillo también está a 20 por medida y 750 por carga. De ese se ve que está entrando lo suficiente para que más bien siga bajando. Bien, muchas gracias. Bueno, compañeros, este es nuestro contacto hasta esta hora del día, cuando el producto de la sequía ya se avisa de que uno de los frijoles denominado tipo seda, pues será el que va a aumentar 50 lempiras el quintal en los próximos días. En cámaras de mi compañero Alejandro Irías, retornamos a Estudios Principales de HCH Televisión Digital. ¡Gracias!